Un infarto es la muerte de un tejido que suele ser resultado de una obstrucción en las arterias. Se produce cuando la vena que lleva la sangre al corazón se tapa, pero también puede ocurrir en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el cerebro. La manta raya comienza ahora. Lo que debes saber en caso de infarto. Para identificar si tú estás sufriendo de un infarto o si alguien cercano a ti lo tiene, estos son los síntomas que te darán la información que necesitas para determinarlo. Molestia o dolores en el pecho. Dolor en la parte superior del cuerpo. Dolor de estómago. Dificultad para respirar adecuadamente. Ansiedad. Mareos. Sudoración excesiva. Náuseas y vómitos. Estas son las personas con predisposición a los infartos. Quienes tienen un historial de infartos en la familia. Personas que sufren de hipertensión o presión alta en la sangre. Quienes fuman. Personas con sobrepeso. Quienes consumen mucha sal. Personas que llevan ritmos de vida agitados. Primeros auxilios en un infarto. Primero mantener la calma y reconocer los síntomas. Pedir ayuda a un profesional de inmediato. Frente a un infarto el tiempo es fundamental. Mantener a la persona cómoda. Es muy importante no entrar en pánico y tampoco mencionarle esto a la persona. Tan solo es necesario procurar que se mantenga relajada y en el caso de que necesite acudir al hospital por su cuenta, que no conduzca a la víctima a menos que no exista ninguna otra opción. Tomar una aspirina. A menos que se trate de una persona con alergia a la aspirina. Practicar resucitación cardiopulmonar. Si la persona que está sufriendo un infarto pierde la conciencia, aplicar la técnica de resucitación cardiopulmonar, pero con mucho cuidado, pues si se realiza inadecuadamente, puede provocar problemas. Para hacer esto, es necesario efectuar compresiones en el pecho y luego respiración boca a boca. Y solo hacerlo con las instrucciones de la operadora del servicio de emergencia. ¿Ya conocías estos consejos básicos? Deja tus comentarios en la caja de textos. Si te agradó el video, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal para más contenido como este. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue La Mantarraya y desde la profundidad del océano te decimos... ¡Nos vemos en la siguiente ola! ¡Nos vemos en la siguiente ola!